Chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video de FreeFight Y en esta ocasión chicos, me encuentro en la cuenta de Indonesia chicos Porque se me acaba de ocurrir algo Dije, si yo soy muy buen jugador y siempre llego heroico Dije, ¿por qué no subir esta cuenta de Indonesia a heroico? Porque dicen que acá los Takataka se rifan bien chido Sí, no mames, neta Esta cuenta es nueva, no tengo ni emotes, no tengo nada Y si no me creen chicos, de verdad que me encuentro en la otra región Me voy a ir allá a buscar gente para que vean cómo hablan Ya la tengo a tu puta verga, me vale verga perro Deja de pegarme pelón A su pinche máquina, güey, estos güey sí me dan un chingo de miedo No sé qué significa eso chicos No te entendí ni verga Ya ven chicos, están hablando otro idioma La verdad no sé qué carajos están diciendo Pero bueno, vamos a subir esta cuenta a heroico 12 segundos después Banda, me acabo de dar cuenta que no puedo jugar en clasificatoria Porque tengo que ser nivel 8 Vamos a echarnos unas partidas para tratar de subir de nivel Miren, lo que quiero hacer en esta ronda chicos Es, como somos tres nada más nosotros Voy a aplicar la del superhéroe chicos Sí, voy a dejar que maten a mi equipo Para después salvar yo la partida Como todo un buen superhéroe Eres uno de esos héroes Sí, a huevo Y ahora sí que mataron a mi ¿Qué me van a hacer revingarles? ¿Qué me van a hacer revingarles? Uno pal piso, loco Miren, ¿dónde están? ¿Dónde están chicos? ¿Dónde están? ¡Oh, aquí está, aquí está! ¡No! ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Uy! Tengo que matar a todos chicos Tengo que lucirme en esta región Porque la neta yo soy un crack super ¿Qué? ¿Quién lo mató? A ver, ¿dónde están? ¡Ay, no! Mi compañero no ¡No manches, no manches, no manches! Me acabo de dar cuenta que mi compañero no trae internet Estoy más frito que nada, cracks Estoy más frito No, ya lo tomaron ¡Pal piso! ¡Ay! Ok, ok, es hora de ir a tirar el ultra instinto Aquí está, aquí está, mira Se me entregó ¡Ay! Se me... ¡Dale! Pal piso A ver, ¿dónde están? Ah, ya los veo, los veo Están atrás de esa cosa naranja Pero vamos a rematar a este Porque si no Lo reviven Y no queremos que lo revivan A ver, ahí viene, ahí viene ¡Se no va para ningún lado, papá! Que no van a poder contra mi power Irán, ya lo vi, ya lo vi Ya está el otro Vamos a rematar a este también Porque... ¡No! ¡No manches, que se me mata! ¡Uy! Se me va a entregar, se me va a entregar, cracks ¡Se me va a pal pelo, loco! Vamos a rematarlo ¡No! Viene por acá, viene por acá Si lo mató, si lo... ¡MAS! ¡Aquí está! ¡Antes de que se reviva! ¿Qué? ¡Ay, se revivió! ¡Se revivió! ¿Crees que...? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, aquí está! ¡Ah! ¡No manches, no manches, no manches! Me aventó la... ¡Las granadas! ¡No! ¡Me aplicó la de la Eddy! ¡Las granadas! ¡Oh, no! ¡Para su casa! ¡Órale, perro! ¡Ganamos! ¡Y emoticin sana! ¡Después de muchas partidas, chicos! ¡Me acaban de dar un personaje con habilidad activa! Eh, no es la mejor, pero pues... Si me lo estén regalando, hay que equiparla. ¡Obvio! ¡Uuua! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo estás, chiqui baby? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Puedo leerte! ¡Aquí estás, aquí estás! ¡Mira! ¡Ah! ¡Le damos una rojiza! ¡Órale! ¡Pura rojo! ¡Pura rojo, crack! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Venga, no puedes esconderte de mí! ¡Y aquí les voy a enseñar cómo el Isaac es un crackón, Frank! ¿Por qué te moviste, maldito? ¡A ver, asómate, chiquita! ¡Asómate! ¡Vamos a arrematar antes de que me roben las kills! ¡Este es el bot! ¡Este es el bot! ¡Este es el bot! ¡Bueno, chicos! ¡Modo serio! ¡Ahora sí me voy a poner pinche las pilas! ¡Órale, pa'l piso! ¡Uno menos! ¡Miren, allá vas allá! ¡Sómate, sómate! ¡Órale, perro! ¡El segundo! ¡Si nos llevamos los cuatro! ¡Uy! ¡Que si nos llevamos los cuatro! ¡Uf! ¡Uf! ¡México en la casa, parce! ¡México en la casa, perros! ¡Ojo! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Venga, venga! ¡Por aquí anda, por aquí anda, por aquí anda! ¡Aquí está! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Cuatro kilos otra vez! ¡Cuatro kilos otra vez! ¡Cuatro! ¿Quién eres? Yo soy mi clobie. ¡Hombre, ahora siendo bien fiel, ando bien loba! A ver, mira, ahí está uno. ¡Órale, pa'l piso! ¡Uy! ¡Ay, arriba, arriba está el otro! ¡Arriba está el otro! ¡Arriba está el otro! ¡No manches, me dejó nada de vida! ¡Un botiquín para curarme! ¡Mira, aquí está el pasto! ¡Aquí está el pasto! ¡Allá viene el otro! ¡Allá viene el otro! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Órale! ¡Vamos a rematar! ¡Vamos a rematar! ¡Porque quiero kills! ¡Qué habilidad, señor! ¡Miren, ahí hay uno curándose! ¡Ah! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡What the fuck, what the fuck! ¡Mayday, mayday! ¡Garena, garena! ¡Hay un hacker, hay un hacker! ¡Qué ro... ¡Qué rollo! ¡¿Qué es eso?! ¡What the fuck! ¿Qué haces aquí, hacker? ¡Qué pedo! ¡Ni con un hacker en su escuadra van a poder detener a este mexicano, güey! ¡Órale, pa'l piso! ¡Fuck you! ¡Ahí está! La verdad ya me entró un poquito de miedo, cracks! ¡Aquí está! ¡Aquí está el hacker! ¡Aquí está el hacker! ¡El hacker! ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿No puedes contra mí o qué? ¿Le tienes miedo, chiquitito? ¡No! ¡Tombaron a mi compa! ¿Dónde estás? ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Uy, me de por la espalda, por la espalda! ¡Ay, aquí está, aquí está! ¡Eh, qué pedo, qué pedo! ¡Garena! Bueno, lo intentamos. Neta que la partida del hacker la ganamos, carnales. Neta, neta que sí. Miren, que pude caer una vez, pero no voy a ca... ¡Yeah! ¡No, si vamos a soltar guadañazos! ¡Porque esto no lo había visto, pero ya hay guadaña! ¡What! ¡La bestia, güey! ¡Ya llegó las muertes, perro! ¡Ya llegó la pinche muerte! A ver... ¡Uy! ¡Asómate, asómate, que te llevo pa... ¡Eh! ¡Oye, cuánto le he pegado a ese men y no se murió! ¡Eh, qué pedo! ¡Ya van más de 200 de vida! ¡Qué rollo! ¡Qué pedo! ¡Hablo manches! Con estas dos armas, los voy a poner a respetar. Oye, no había visto estas armas. ¡Están perronas, güey! A ver, miren, ahí viene. ¡Vamos a calar estas armas! ¡Órale! ¡Pal piso! ¡Oh, pegan chido, güey! ¡Tan chidas, tan chidas! ¡Me gustan, me gustan! ¡No, ya valió, madre! ¡Excuse me! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, ya valió, ya valió! ¡Hijo del chamuco! ¡Eh! ¡Ah, mamoncita, mija! ¡Eh! ¡Eh, ahorita que me reviva! ¡Horita que me rev... ¡Hijo de toda tu pi... ¡Oh, no, no! ¡Órale! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza, chiquito! ¿Qué? ¡Ah, por qué? Ya no más porque no tengo emotes y no te estaría emoteando pero ahí te doy el pa' arriba, pa' abajo ¡Lento, lento! ¡Pa' arriba, pa' abajo! ¡Ya se me corte! ¡No, perro! ¡Mira, me voy a acostar contigo, perro! ¡Ah! ¡Oh, mi compañero, mi compañero! ¡Perdón! ¡Me voy a revivir a mi compañero porque yo sí estoy parado! ¡Pa' arriba, pa' abajo! ¡Ah! ¿Por qué lo matas? Miren, vamos a aplicar La rodeación, chicos Ahí está, nígelo Uy, uno menos Dos menos Tres menos Si me llevo a los cuatro, si me llevo a los cuatro Eh, lo paró, si me llevo a los cuatro, si me llevo a los cuatro Chicos Like si me llevo a los cuatro, like si me llevo a los cuatro Si me llevo a los cuatro Me dejan un hermoso like, chicos Si me llevo a los cuatro, ¿Dónde está? What the fuck Oye, aquí está Cuatro kill, cuatro kill Oh, what the fuck Ah, es una granada, no manches, no manches Correle, correle, correle Escucho pasos, escucho A dormir, para su casa Miren, ya los vi, ya los vi Órale, oye, acá vienen todos Dos contra mí, dos contra mí Ese no se muere No me manches, están a morirse Aquí está el otro, aquí está el otro Eres un crack ¿Qué pasó, carnal? ¿A quién le dispara ese hermano? ¿A quién le dispara? Uy, aquí está, aquí está Ay, uy, casi me mata A ver, ahí está el último Para su casa A dormir, ¿ven? Miren Estas pistolitas Me gustan, me gustan Vamos a rematar Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo Para que no me robes mi kill Sí, ya te vi, maldito, no huyas Uf, estas pistolas están chidas, ¿eh? No, eso Ojo ¿Qué pasa, vecino? ¿Mira? Mira, hijos de su p*** madre Pénganse, hijos de su p*** madre Vamos Apuros, pepe perro Vamos, yo te sigo, carnal Yo te sigo Iguano Pues pa' que soy bueno Rompeles un cascarón Ahí te va el Iguano Power No, no seas pa' espantarlo Ay, mi amigo ¿Me mata eso? Pinche zorra Mira, este pinche botcito Los va a llevar a la gloria Mutiza Mantenga la bot Esa siempre se queda parada ¿Qué pasa, madre, hijo? ¿Qué pasa, madre, hijo? ¿Qué pasa, madre, hijo? ¡Nope! ¡Nope! ¡Shotgun! Bote Mira, hay motiza Voy a llevar a mis bots a la gloria Ya te lo dije Aquí, aquí tienes que brillar Si no Bots, están listos para la guerra Están listos para ir Ay, güey, ya son tres No, ya estoy solo Llámame la v**ga Mira ¿Ya se salieron los tres? Sí, no Vamos a ver, ¿pa' qué pinches juegan? Van a partir de mi madre No, mamen, no, mamen Aguanten Ahora, ven, pokebola ¡Auch! ¡Auch! ¡Hola! No te está rima No te está rima No te está rima Acá, eh Se motí se moti Se motí, se motí, se motí sin sana Uno pa' rigo Vamos, famue A llevar a mis bots a la gloria No mames a los tres ya los tomaron Esa madre como que te activa el miedo ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! ¡Motis insana! ¡Por fin subí de nivel, chicos! ¿Recompensas? ¿Neta me dieron un mapa? Ya puedo jugar clasificatoria, chicos ¡Soy bronce! ¡Qué pedo! 10.000 likes en este video Y subo a Heroico en Indonesia ¡Neta me va a hacer un acá! ¡Gracias! Gracias.